Ah, ¿sí? Sí. Bueno, en ese caso, yo te voy a ser sincero. Ocho por tres, ¿cuánto? 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 Como amante, ¿verdad? No le está, al ocho no le está, le pido al compañero. La verdad que no sé. Yo lo que tengo miedo es de enamorarme. Ferreti. ¿Qué es qué? Carozo, ¿me traes otro café? Va. Ahí vamos, jefe. ¿Cuánto? Un milagro de 500, eh. Cuando se pone negro me avisa. Tómate esto, a ver. ¿Está mejor? No, ¿cómo quiere que te mejoren? Decirme que estoy tomando café que me irrita el colo. Decirme que esté de dos. Bueno, 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 bueno. Ni siquiera lo puedo decir. Bueno, no lo digas, entonces. Y no es solo eso. Es que ahora la monita me retiró del mundo del boxeo. Eso es terrible. Ya soy un fracaso total. Ferreti, ¿qué pretendés? Escuchame una cosa, acá es totalmente borracho. La monita tiene que pelear en unos días. Vos venís así. ¿Qué querés? Quiero un poco de comprensión, nada más. Un poquito de comprensión. Me parece que tengo una solución para vos. Eso, turca, preciosa, hermosa. Muy bien. Dame un poquito más de labios ahora, eh. Eso, eso. Muy sexy, muy sexy. Va, muy bien ahí, eh. Mentón, bajame un poquito el mentón. Eso. Hola. José. Me encantó. Me encantó, me encantó. Porque me dijiste que estás haciendo así en Pario Menoré. Y mirá, justo encontré un almohadón que tejió mi abuela para que te tapes. ¿No? Son fotos. Tomá. Tapate. Tapate ya. Tranquilo, pichón, tranquilo, que son unas fotitos, una sesión. Ah, bueno. Vos el otro día me hablabas del pase de la monita. Sí, ¿qué hay? ¿Cuánto vale? Eh, 50, no se habla más. ¿50 pesos? No, dólares. ¿50 dólares? Eh, 50 mil dólares y no se habla más. ¿50 mil dólares? Y no se habla más. Ok. ¿Sabes qué voy a hacer, Ferretti? Sí, ¿qué? Te voy a comprar el pase de la monita. Y te lo voy a pagar en cuota. ¿Por qué en cuota? Y porque esto es plata para vos y para tu mamá y no quiero que te la patines. Ay, será bocín. Bueno. Ahí está. Y en qué será. A ver. Sí. Eso sí. Eh. Va con una condición. Yo sabía. Este país está lleno de tongueros. Siempre. Este chique. ¿Por qué? Un 10%. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Deme el cheque y yo hago lo que usted quiera. Bueno. Que la monita nunca jamás se entere de esto. La monita jamás se va a enterar de todo esto. ¿De qué no me tengo que enterar yo? ¿Por qué tengo el corazón valiente? Voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente. Prefiero amarte después de verte. Porque tengo el corazón valiente. Macro. Tu banco cerca, siempre. Voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente. Prefiero amarte después de verte. ¿Viste la chance de tomar un cafecito con Martín Quesada? SOS Mi Vida te invita a jugar otra vez. Envía la palabra vida al 13013 o llamá al asterisco 13013 y demostrarnos que esta es tu historia. Podés conocer los estudios de grabación de SOS Mi Vida y ganar fabulosos premios de Trávega por semana. Dale, animate a ganar. Monita. Sí, monita. Qué rápido es que corriste los cinco kilómetros. No se haga el gil conmigo. ¿De qué no me tengo que enterar? Eh, sí. Vamos. No, no, no. Eh, creo que el café es lo mejor para una borrachera porque a mí me hizo muy bien. Eso era. Eh, pero... Bueno, a mí creo que se me hace tarde, así que lo dejo con la pupila, eh, manager. Y vos, cuando ganés el campeonato en la Vega, mirá a los pobres un poquito que estamos mirando desde abajo, eh. Chao, nos vemos. ¿Qué le pasa? ¿Por qué dijo que soy su pupila? ¿Por qué dijo que soy su pupila, Martín? Porque estuvimos conversando con Ferretti y yo lo convencí de que de un paso al costado. Pero si yo no hago quién en la cabeza, ¿de quién lo va a convencer? Monita, lo importante ahora es que yo soy tu entrenador. ¿De verdad? ¿No te pones contenta? Ni nada. Sos la mejor boxeadora en potencia que yo vi en toda mi vida. Yo te juro que si vos me haces plazo y trabajamos mucho, te saco campeona del mundo. Te lo juro, eh, te lo juro. Sí que quiero. Subiste el ritmo, vamos a entrenar. Dime entrenador. Ahí está. Mete la mano, dale, dale. Hasta la de la garganta. Vení acá. ¿Cómo se te ocurre que estás loco vos? ¿El qué? ¿Cómo se me ocurre? Entrar así. ¿Loco? ¿A mí me decís loco? Sí, a vos. ¿Qué se dieron? ¿Te drogaron, mami, para estar así, enfrente de un fotógrafo? ¿Hasé cómo? ¿Así? ¿Pero qué es esto para mí? Estar limpes, en bolas. ¿Esto se embolas? Yo no estoy en bolas punto uno, punto dos estoy haciendo una foto para una revista. Ah, ¿sí? Mirá vos. ¿Cómo se llama la revista? ¿Qué te importa? ¿Cómo se llama la revista? No te lo voy a decir. ¿Cómo se llama? Te voy a decir una cosa. Sí. Al fotógrafo al que le acabas de pegar es el más importante de la Argentina. Ah, mirá vos. Yo soy el segundo. ¿Sabías que saco fotos también? No me interesa, estúpido. Yo iba a salir en la etapa de la revista Rostros ahora. ¿Rostros? Sí. Ah, ¿te acordaste? Rostros. Y no hago la asociación de que si es rostro porque estás en cuerpo entero casi en tarlipes. ¿Eh? ¿Por qué no? Una de una carita, unos ojos, una ñata, una boca. ¿Por qué no? Dios mío, qué poca voluntad, Kimberly. Si me la vas a hacer de mala gana, no me la hagas. Me la hago yo o le pido a Clelia o a cualquier transeúnte que le pase caminando. ¿Cómo sos, che? Después vos te andás revolcando y acá hay que atenderte la tercera que te hago. ¿Qué revolcando? Roncando, roncando. Alfredo se la pasó toda la noche. Es un dinosaurio ese hombre. Es un arrucho humano. Ay, qué divino. No me lo imagino, Alfredo, como siendo un dinosaurio, como siendo un serrucho humano. No, ni nada, Debbie, sabés que cuando él estaba en la pieza de nieve vos no sabés cómo roncaba la pared y temblaban, viste. Te juro, Kimberly, que yo doy, 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 doy. ¿A mí cuándo me vuelve? ¿A mí cuándo me dan? Qué bueno, ¿no? Me lo llevo a mi casa porque lo veo hecho un trapito de piso. Y resulta que tipo, a las cuatro de la mañana me piden, por favor, que le abren la ventana porque se ahogaba. Yo tengo un resfrío que no puedo más. Que le haga fotocopias de los prospectos médicos. A las cinco de la mañana no había ninguna fotocopiadora abierta. Tiene unos nervios de punta. El tipo que se hace, se hace despreciar, viste. Te volviste completamente loco. ¿Ah, sí? Sí, 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 de verdad. Sí, vos me pones loco. Sí, claro. Esa es la diferencia. Pero yo no quiero que te pongas más loco. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque entre vos y yo se terminó todo. Ah, mira vos. Miro yo. Mira vos. Ajá. Está muy bien. Claro que sí, se terminó todo. Lo único que te pido es que después no te estrellé contra la pared. No te preocupes. ¿Qué? Yo voy a seguir con mi carrera, vos vas a seguir con tu vida. Yo no te quiero hacer daño. Después no vengas. Yo te estoy lastimando, yo te estoy haciendo mal. No vengas. No era que te estaba haciendo mal. Bueno, hacé tu vida. No vengas. Chau. Después no vengas. No voy a venir. Después no vengas. Bien pedo. Aparte que parece Aaron y Cole Smith. Fuera, bicho, fuera. Después de estar en sobrepeso, ¿qué digo? Ay, José. Ay, te amo. Mono desconectado. Vos te lo ganaste, viste. ¿Qué va a ser? Es así. Te lo quisiste. Bueno, no me lo refieres en la cara. Esta noche yo no me lo llevo. Por mí que se lo lleve Magoya. O no sé. Pará, si en vez de Magoya me lo llevo yo que soy como mucho más de confianza. Ahí está. Quedamos así. La anoto a Debbie para estar hoy. Claro, por mí. Oh, Fidel, que está la gru. Turca. ¿Era Turca? Sí, Turquita. Bueno, quedate tranquila. Bueno, escúchame, tranquilízate que nosotros ahora vamos para allá, ¿sabés? Vos, esperá, tranquila. ¿A dónde vamos para allá? Debbie, terminala. Dejate de romper la pelota, che. No estoy rompiendo nada. Te estoy haciendo el café que estabas revolviendo al divino botón. Mirá qué rico te quedó. Ahí está. Tomamos el café. Estoy muy maternal últimamente. Malena canta el tango como ninguna llena. No, papá. ¿Qué te da? ¿Qué te da? Ay, Dios mío. ¿De dónde sacaste esa campera? ¿De dónde la afanaste? La compré, mamá. ¿Con qué plata? No sea mal pensada. La compré con la plata que gano. Y ahora cállese la boca que tengo un montón de regalitos a pesar del maltrato, ¿eh? Mire, le compré una peluquita. Acá está el baby doll cortito con la bombachita con la ley. Y acá está la media con el portaliga. Ahí está. Y lo más caro, mamá. Lo más caro, mire. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esto? No, no me digas que acá hay juguetitos. No, mamá. Un kilo de lomo cortado para milanesa. Ahora se me pone todo el baby doll cortito, la bombachita, la peluquita y me prepara a milanesa. Va, va, vamos. ¿Vos querés que yo me ponga todo esto como una madre degenerada para hacerte las milandas? Sí, dágale el favorcito del IG. Lo compró todo. Pero vos que te patearon el tablero que el miércoles tenés en ese bocho. ¿Qué pasa? Pero esto se lo enchufás a las trolas que salen contigo. Y esto otro no lo tiro porque esto es comida que manda Dios. Sos hijo del... del rigor. Siempre me dejas con la duda. ¿Qué es el hijo del dueño o el dueño de la fábrica helado, mamá? ¡Velocidad, velocidad, velocidad! ¡Pede, pede, pede, pede! ¡Vamos! ¡Ves! ¡No, no zapan, no zapan! ¡Vamos! ¡Sí, vamos, sí, vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos, que no me mueves! ¡Vamos! ¡Vamos, que no me mueves! ¡Vamos! ¡No, levantá el codo, levantá el codo derecho! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte, fuerte que no me mueves! ¡Vamos! ¡Bueno, van arriba! ¡Ahí va! ¡Bajo, abajo no me empagas! No, está terminado un muro, ¿eh? ¿No te estoy incongruinando en este? ¡No te dije! ¡Monita! ¡Monita! Ahora quiero que vayas, te bañes Y después vamos a terminar lo que tenemos pendiente de anoche ¿Perdón? ¿Qué cosas? ¿La voy a acordar? ¡German! ¡Está atrevido que me tocó! ¡Asqueroso! ¿Por qué mejor empiezo a pensar en esas cosas? No pienso un poquito más en mi rival No está pensé en tu rival ¿Así qué pasó? Mandé a pegar los videos para poder analizarla bien Y además la mandé a investigar ¡No! No hace falta investigarla, no es una criminal Tiene una mano pesadísima, pero nada más Si no es una criminal, entonces vamos a ver los videos No va a hacer falta ¿Estaban hablando de mí? ¿Y la señorita quién es? La de Cachau Gutiérrez Juanjo ¿Se puede saber qué te pasa? Nada, que no quiero verte más Y no lo entendés, te lo dije 80 veces, Juanjo Es por el peludo ese, ¿no? No, no es por el que no, es por mí, es por nosotros Está bien, Anabel, haz lo que quieras Pero todavía me tenés que hacer un favor ¿Por qué tengo que hacerte tantos favoritos? Porque me los debés ¿Por qué querés que te haga acordar? No, 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 está bien Decime qué hago Escuchá bien ¿Vas a llevar este paquetito a la plaza? Agárralo Te vas a quedar ahí esperando que lo pase a buscar el rengo ¿Está claro? Sí ¿Cuál es la clase de pederita que hay en esta plaza para jugar a la paixana? Mirá, mirá, Ana ¿Qué querés vos acá? ¿Qué querés? Juanjo, te estaba yendo, anda ¿Quién sos? ¿Qué querés acá? ¿Qué querés? ¿Quién sos? Tomatela Pará, Juanjo, ándate Sí, te estaba yendo, anda Sí, yo ya me voy Dale, Juanjo, andate Yo lo voy a hacer Tenga suerte Está hecho una coctelera con la piedra que le eché Sí, no te ríes tanto, ¿eh? Hacés el favor de dejar de ver a este longanice, por favor, ¿eh? José, vos y yo nos estamos conociendo Vamos despacio A Juanjo lo voy a dejar, te lo prometo Sí, está bien Está bien, pero enténdeme O sea, estoy terminando una relación y realmente no... Bueno, perdóname, pero otro día me contás Me tengo que ir a hacer un trámite ¿A un trámite? ¿Te acompaño? No, no, voy sola Voy sola, nos vemos después No tengo nada que hacer Sí, es... Eh, bueno, vení Grupo Pesada, buenos días Cómo no, enseguida lo comunico ¡Timberlí! ¿Qué pasa con esa lágrima, querida? Se hace la tonta, o sea... No me digas que le sacaron las muletas Y estás tirando prectans Menos mal, porque me dejó unos pegotes negros en la moqueta Que no sé con qué los voy a sacar No vas a preguntarme qué me dijo el médico Ay, ¿qué le dijo? A ver ¿Qué le quedan dos meses de vida? ¿Le van a amputar la pierna por mi culpa? Ay, ese chiste Estoy completamente recuperado Ah, qué suerte, qué alegría Y esta noche para festejarlo cocino yo ¿Usted cree que esta noche se viene a mi casa otra vez? Eh, yo, yo quiero devolverte de alguna manera todo lo bueno que hiciste por mí No, está bien Con decirme gracias me manda una cajita de bombones, cualquier pavadita Con eso es suficiente, yo me arreglo No me mire con esa cara de lastimero Llega a venir y tocar el timbre en mi casa Y le largo el chihuahua de la vecina Se lo tiro sin correa, eh Pero, ¿por qué? ¿Qué te hice? ¿Qué me hizo? Que el consorcio me mandó una carta documento Porque creen que tengo un acerruchadero clandestino A mí le iben de los ronquidos que te pegaba, querido Parece el oso yo voy con asma Es un chiste que me dijo un amigo antes de venir Eso significa que... ¿Qué qué? Que nada, Alfredo, si quiere mimos Vaya a Plaza Francia, que hay un montón Por dos pesitos con cincuenta le suben la bragueta gratis Es un gesto que ellos hacen, que hacen así ¡No se vaya así! Yo necesito dormir también, Alfredo Dígale a Debbie que se ofreció gentilmente a llevarlo a su casa ¿Qué haces acá? Vine a visitarte ¿Qué? ¿No puedo? No, no pueden, tan cerca de la pelea no pueden ¿Pero vos de qué la vas, Martín Quesada? Soy el manager de la monita Ah, ¿qué? ¿Lo rajaste al otro Gil? Y sí, este está más fuerte Tiene una linda mirada, ¿no? Tomáte la de acá porque te endereza el ojo de una piña ¿Quién va a sentir? ¡A vos, a vos tomé una humad, tranquila! ¿Pero qué mates? ¡También pico! Señorita, yo no sé qué están haciendo acá Pero se van inmediatamente por las buenas Por las malas, vos elegí Sí, pero ¿sabés qué? Antes te voy a dar de probar un poquito Lo que te vas a llevar en la pelea Si te traes una almohada Por otra cosa que sueño, no podés dar ¡Muada! ¡Bonita, bonita!